¿Qué es la posibilidad de los mexicanos de la Suprema Corte? En primer lugar, no es posible. Hay una entrevista en esta misma página de Enfoque Noticias con Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, que nos comentaba en la segunda edición de Enfoque que la pretensión de elegir a los ministros de la Suprema Corte la ciudadanía, de elegirlos todos los ciudadanos, es imposible. Es anticonstitucional. No es posible, pues. Y si no es posible, y lo saben, es solamente un deseo de venganza, un capricho que ojalá nunca se haga realidad en este país.